Yo ya soy Eddie y en este video vengo a hablarles de Transformers 1 que es una pelicula de Transformers que no tiene humanos es la primera pelicula animada CGI de Transformers y la tercera pelicula animada que hace y elemento a su historia ufff, asi que vamos a ver el trailer no mas propaganda militar, no mas adolescentes calenturientos, y bueno eso ya no pasa desde las de Michael Bay que ya se acabaron, pero en fin, vamos a ver esta cosa de una vez prefiero esto mil veces a cuando ponen el trailer antes del trailer para decirte vamos a ver el trailer yo, como lo que piensas que se ve aquí i know we're just lowly worker bots who can't even transform don't you want to see what's out there there's a reason no one goes to the surface it's dangerous why'd you bring jetpacks if we survive this i'm gonna kill you i accept those terms i'm gonna kill you because i'm gonna kill you it's beautiful you have proven yourself worthy take these and access them your full potential it's time to show them we are more than meets the eye eeeeh dijo la frase we can transform now on free what it's working where's my head how do we use these things oh look at the wheels i need wheels oh guys that's not good oh we've got these powers for a reason let's use them we stand here together we stand here together as one as one whoa i got a battle mask it appeared with this guy night pants i have night pants i can see that i can see that he had to stop me up 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 i'd never stop b these are not the bad guys why did you cut the door what no it was already like that right yeah that's right it was yeah it was already like that yeah that's right Steve Buscemi wow this actually looks kinda fucking cool actually ah bueno creo que se ve bien ah en el sentido de que por ah esta cosa no puedo ver bien pero wow este estoy you know yo siempre dije si yo tuviera la oportunidad o whatever the fuck de hacer transmorphers diría yo siempre dije yo diría una trilogía de de Cybertron la primera siendo ah primero cuando es la guerra contra los quintessons no son autobús ni decepticons todavía ya la segunda elabora la guerra tercera es donde van a fucking evacuar Cybertron y van a la tierra esto kinda mas o menos ah ya estoy este tengo like la preferencia al concepto donde ah es kinda lo que yo dije que hubiera hecho pero hecho bien obviamente porque lo esta siendo hecho por alguien que es un profesional pero hey se ve cool creo que se ve cool comentaré después cuando lo veas sin esta mascara si se ve cool o no ah ya estoy emocionado por los transmorphers me gusta el estilo de arte kinda de Fall of Cybertron aunque en mi opinión le faltan mas luces neon pero eh en fin puedo vivir con eso ah estoy emocionado por ver esta pelicula y ver que puedo pasar no se si soy un fan de la idea de Bumblebee estando en el origen de Optimus y Megatron pero eh like hubiera tenido mas sentido meter a Dian que era el amigo de Optimus y esta Ariel que se convirtió en elita pero then again who the fuck sabe quien es Dian verdad por lo estan metido porque Bumblebee vende juguetes y Dian nadie sabe quien chicas es Dian anyway ah muchas gracias por haber visto este video espero les vaya a gustar y si no les gusta ah denle dislike o denle like no se es un placebo porque lo que mide el algoritmo es interacción no no ya les diré en la descripción abajo o a la izquierda o lo que sea en diagonal hagan los diseñadores de Youtube que cada vez hacen peor su trabajo muchas gracias por ver este video soy Edis y les digo ¡Aviso!